Hola, buenos días. Soy María Antonieta Mejía Ramírez, ingeniera electromecánica, egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Soy docente en la carrera de ingeniería electromecánica y presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tijuana. Mi mensaje para hoy en el Día Internacional de la Mujer es que, compañeras, no tratemos de demostrar que somos mejores que alguien más, que somos mejores que los hombres, que somos mejores que una compañera de trabajo. Nuestro trabajo hablará por nosotras mismas. Algo importante es que las quiero motivar a que estudien, a que estudien la carrera que les gusta, a que consigan el trabajo que les apasiona. Yo tengo ese trabajo. Es muy importante la familia que logren acoplar su trabajo, sus actividades, integrando a su familia y que sepan que sí se puede, sí se puede tener una profesión, sí se puede trabajar en un trabajo que por muchos años ha sido trabajos de hombres. Yo me he dedicado por 30 años a las instalaciones de gas natural y gas propano y es algo que me llena de orgullo, que me apasiona, que quiero transmitir, que quiero enseñar a las nuevas generaciones y que estoy disponible para ustedes lo que les puede enseñar, lo que les puede enseñar, en lo que les puede ayudar. Estamos para, como mujeres, estamos para apoyarnos. Gracias.